¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay Dios! ¡Me va a estar renguido! ¡Ahhh! ¡A ver, dale! ¡Báile! ¡Ahhh! ¡Está tirando de chocos! ¡Ajá! ¡Me tiene un manito de chocos! ¡Ay, no, me voy a dejar! ¡Báila, hija, baila! ¡Báila, dale! ¡Ya estuvo nublada! ¡Mamá, ya estuvo nublado ya mucho tiempo! ¡Yo creo que ya va a llover! ¡Sí! ¡Bravo!